y hola bienvenidos a un nuevo empley de que chan 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 la tierra de crapa sí señores estamos de nuevo estamos de vuelta estamos acá estuvimos creo que dos días sin la tierra de crapa más o menos porque tuve algunas cositas que hacer acá en cancún ok estamos acá habíamos visto que habíamos encontrado una ciudad de la visa de cra pero antes vamos con saludos y algunos comentarios a ver dice by pato gamer it mft un saludo enorme dice crapas un server no se me reinicia la máquina y tengo problemas con el internet así que todavía no mateo ponce no yo soy primer comentario que hay un saludo enorme mira la hora mateo ponce juan efe hola crapa hola alexander rodríguez cómo le va juan efe un saludo ya mel super saiyan 3 un saludo enorme de iban co un saludo enorme ronica yupi chun un saludo enorme silbert yuma cómo le va y si pisi más vídeos por favor si yo trato de subir los vídeos que puedo mister cat un saludo enorme de andar x4 un saludo enorme frank y su que era saludo enorme ghost gamer tgm un saludo gigante john gamer 123 un saludo gigante dame un corazón vamos a dar un corazón ya llevo un año que no es mucho pero me hace ilusión quienes soy aquí un abrazo enorme john gamer ya te saludé tercio gamer 338 ya me vi casi todos los vídeos no que no te faltan muchos alexander rodríguez cómo le va a brian aguirre un saludo enorme hace mucho no haces directo por por el internet que me va muy mal andrex porque no le metes dinero al juego a cuál a class royal no no ando pobre qué pasó con crapa serie lucas up cómo le va no sé si se refiere a la tierra de crapa oa crapa serie no lo sé fans usito soucito cómo le va soy fan te requiero un abrazo enorme señor botella no quiero una vaca maldita es verdad leandro y diversión saluda de primer like un saludo enorme boni 699 y te juegos y muchos más un saludo enorme o la que hace compadre me dice señor botella boni 699 y te juegos y mucho más temprano por segunda vez agustín ortiz sigue subiendo directos de a poco de a poco cuando mejore un poco de internet el ruido no se me fue el sonido un segundo ahí está perfecto yo sé no era hola crapa que pasó con tierra de crapa y estamos acá estamos son gamer 1 2 3 saludos crapa te queremos un abrazo enorme toro torno wow lo quiero no sé qué cosa pero un abrazo enorme dice alexander rodríguez hola está bien chido el vídeo muchas gracias nazareno alba escrapa puede jugar el juego de black squad está en steam gratis no sé cuál es después lo miro se me va el sonido tengo más problema en la computadora que a verde en un cachito ahí va qué problemas a ver no sé de qué va a este este pueblo yo sabía que había un pueblo en el aviso al craft no sé bien la diferencia entre no se me va el sonido me caching 10 a ver un segundo un segundo un segundo problema con sonido muchachos así me anda así me anda encima me estoy muriendo de hambre no me llevo la tierra de paso no no te la puedo creer casi le pegó al aldeano un segundo más ahí está perfecto ahí está me llevo todo esto ok veamos a ver qué hay por acá revisamos un poquito acá no hay nada se está haciendo de noche estoy revisando un poquito también lo que es el mod de la visal no y cómo se tienen que hacer los primeros pasos de la visal para ir construyendo algunas cositas y está realmente complejo sea complicado al límite porque se necesitan y esto que es me lo llevo vamos a dejar esto pero me sirve casi todo a ver cómo hacemos cómo hacemos cómo hacemos hagamos una cosa ya que se está haciendo de noche acá vamos a poner un waypoint que se llame nuevo ciudad a visal perfecto lo guardamos y nos vamos a ir a transitoria teleport están todos bien mis vaquitas mucho no vengo para acá están todos bien vamos a dormir rápido eso dormimos dormimos no bueno de noche debería haber matado a los de la visal pero a ver vamos a revisar un poquito acá tengo dos de estos con esto más dos de estos grandes no no tengo mucho todavía me parece aunque vamos a dejar algunas porquerías que tengo por acá ahí está dejamos todas las porquerías esto como lo saqué el cristal sin ningún idea como lo saqué algún día les juro que me voy a poner a acomodar todas estas porquerías que tengo ok esto me lo llevo también me voy a llevar las flechas voy a dejar arbolito el coral y un clic los dejo ok listo estamos bien no estamos perfecto vamos a irnos de vuelta al vamos a ir una escapada a la ciudad ciudad avisa el boom no 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 en serio en serio uff what the fuck ok ciudad avisa el tenga mucho cuidado comemos y era complicado eso no estábamos por morir ahí me llevo todo esto y listo perfecto da poquito como estás a ver trueque por 20 de carbón me da una esmeralda y por cinco de esmeralda me da casco de hierro qué porquería no a ver otra cosa que vamos a necesitar hay un coral y un gen por ahí que tenemos que a ver vamos a ver si lo podemos enseñar acá hay una llave que la que es la primera que vamos a tener que hacer mhm ajá 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 a ver un segundo esta esta llave se necesitan dos varas de blaze el coral y un coral y un par que se hace obteniendo el coral y un fusel stomp cómo se hace el coral y un fusel stomp esto es fácil necesitas tres del coral y un gem cluster que no sé si tenemos eso quería ver vamos a una escapada y vamos a ver a ver si tenemos transitoria pum y se me fue el sonido ahí va cuando quiere va el sonido cuando no a ver si tenemos por acá el coral y un gem o algo así esto me lo llevo esto me lo llevo esto me lo llevo déjenme ver a ver si acá está si lo tenemos por acá no 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 lo veo ok por acá tenemos una perla de ender ehh coral y un gemstone no no tenemos no 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 ehh ehh tenemos tres de estas cinco de estas tenemos de esto tenemos de esto tenemos de esto pero no tenemos un gem bueno bueno de a poquito no muy de a poquito yo pensé que teníamos tenemos en algún lado no lo estoy viendo no 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 parece que no tenemos no parece que no tenemos ok para que necesitamos y que esto es lo que necesitamos el coral y un gemstone que me parece que también se puede picar no lo sé muy bien si alguien lo sabe viene bien creo que lo dan los enemigos pero no lo tengo y eso es un problema con esto se hace este huevito el shadow un gem ok de a poquito de a poquito vamos a ir viendo eso es un desastre es un desastre es un desastre lo vamos a ir viendo con tiempo dónde podemos dejar cosas mmm en esta arriba no en el de abajo creo que está un poquito mejor vamos a dejar todo acá lo de la bisal y también voy a ir a matar esos bichos a ver si consigo un poco más esto me lo voy a llevar esto lo dejo y esto lo dejo tenemos 15 flechas otra cosa que quedó pendiente son las de las pociones pero para las pociones tenemos que irnos al nether ok necesitamos matar gas vas a poder crapa no tengo ni idea vamos a probar a ver si podemos ok vamos a ir a buscar gas pero primero vamos a comer esperemos que cargue bien el nether ok ok a ver gas gas hu 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 vamos vamos caminando por ahí y si vemos un gas lo matamos eeeh ojo con esto venimos por acá acá tenemos también también ojo con eso esto que me puede servir después hay muchas cosas que nos van a servir después ok ok vamos por gas no le puse el coso de entrada no vamos a ponerle el waypoint o no se si se me borro por si las dudas vamos a poner acá un waypoint eeeh jota lo estamos acá nuevo entrada listo así ya no tenemos que estar volviendo como locos desde muy lejos y nos vamos a ir para mmm si que se ve oscuro che vamos a ir para acá ok y debería ponerle botín algún alguna espada con botín eso estaría genial che no se ve nada y encima que no se ve nada esto es la muerte no? vamos por esta esquina a ver si guarda con la lava no se porque me veo que vamos a morir en cualquier momento mmm ok vamos por el borde porque como no se ve tan bien esto ok me llevo eso vamos por acá despacito esto que es? harina de almas eeeh no se si me sirve tanto la harina de almas mmm eeeh esto se pica rápido no? vamos por acá vamos a ver hay que encontrar un gas si encontramos un gas hay que matarlo y conseguir la lágrima de gas para las pociones yo creo que vendría bien a ver si podemos hacernos acá un camino sería mejor ahí está que es eso? ah que sigue la el cacho de un gas no eso es un donde esta? donde esta? allá arriba lo vi te vi, te vi, te vi te vi, te vi te vi, te vi venimos por acá, venimos por acá, venimos por acá están muy oscuros los pies uff vení acá vení asqueroso ok vamos a buscar un gas 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 yo no veo nada vamos por acá guarda con el fuego guarda con el fuego picado vamos a partearnos por acá y que vengan de a poco ahí ahí viene, ahí viene vamos a comer hay muchos hay muchos no? si hay muchos oh estoy escuchando un arquitecto vamos ven acá muerto necesitamos la varita de blaze también pero tampoco morir en el intento, no? venimos por acá ni se mueven vengan acá ok despacio vamos por acá despacio hola no viste un gas por acá no, no no qué sé yo como chilla ok parece un pato del infierno el pato del infierno venimos por acá a ver, me quiero ir de este lugar es que tampoco quiero morir como que se ve muy poco, no? subimos subimos ok vamos a ver, cómo consigo un gas yo creo que si seguimos por acá tututututututututututututututututututututututututututu esto es muy peligroso papá no volvemos volvemos aparte no escuché ningún gas por acá? nada por acá? esta es la misma cosa que habíamos visto antes tengo miserias dudas, eh? Sacale la música, me dijeron Me habían dicho ¿Cómo se saca la música, crapa? Música y sonidos Chao música Ahí está, perfecto Aceptar, aceptar Volver al juego Ok, vamos a buscar Un gas ¿Por acá hay algo? No Por acá Subimos No Yo no veo ningún gas Y es muy peligroso esto Eso es lo malo O sea, llego a morir Y... Para encontrar todos los diamantes que teníamos ¡No! Cerro asesino ¡Vená! ¿Qué es eso? Ya, ya, ya ¿Cuántos son? ¿Y no me dan nada? A ver, por lo menos que me den algo, ¿no? ¿Esto qué es? Cuarzo No, no me dan nada A ver, esto es enorme Pero no veo ni un gas A ver Es que se ve como muy oscuro, ¿no? Ni me veo yo Ahí Una... Una miniatura Perfecto Ok Nos vamos a ir a la entrada Olvídense Yo buscaré al gas Fuera de... De cámara Porque voy a estar ocho años Teleport ¿Estamos? Qué rapidez, ¿no? Pero esto es enorme Deberían pasar los gas Por acá volando Pero no se ve ninguno, ¿no? Qué raro Va Vamos para casa Vamos para casa Les voy a mostrar más o menos Lo que se necesita para Para hacer algunas cositas Voy a buscar un poco de piedra Vamos a buscar un poco de piedra Y vamos a hacer un altar En el cual se van a hacer Algunas invocaciones O no sé Algunas cositas para Para el... El avisar Primero nos vamos a dormir Y vamos a ver lo del altar Lo del altar no es difícil No es nada difícil Bajamos Yo tenía el libro Que era el... Necronomicon Creo yo ¿Y dónde tenés el Necronomicon, crapa? No lo sé No lo sé Hay que buscarlo Necronomicon Te estoy buscando ¿Verdad? ¿No? ¿Qué hago con las cosas? ¿Me puede explicar a alguien Qué hago con las cosas? Acá está Ok Tengo el Necronomicon Y si no me confundo Vamos a hacer el altar A ver si sale ¿Cómo es el altar, crapa? No Lo vi una sola vez Así que ténganme paciencia Creo que es Una piedra por acá Una piedra por acá Y una piedra por acá ¿Seguro, crapa? Una piedra por acá Una piedra por acá No Esto está hecho Para el traste Ok Sacamos esto No se preocupen No se preocupen Lo vamos a hacer allá Que hay más lugar A ver Una piedra por acá Dejamos dos Otra piedra por acá Dejamos dos Otra piedra por acá Venimos acá Y dejamos dos Una piedra por acá Dejamos dos Una piedra por acá ¿Será así, crapa? No tengo ni idea Probamos Shift Clic derecho Oh yeah Oh yeah Increíble Lo vi una sola vez Pero estamos 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 Ok, tenemos esto ¿Para qué sirve esto? Me van a preguntar Y yo les voy a decir No tengo ni idea No, si tengo idea Les voy a mostrar Denme un cachito Me guardo la miniatura Que hicimos recién Para no perderla Ahí está, perfecto ¿Para qué sirve esto? Como vimos Por ejemplo Solamente de matar De matar esos bichos Asquerosos A ver si podemos Conseguir todo Lo que necesitamos Esto está ahí Para arrancar Pero todavía no arrancamos Vamos a necesitar Un montón de vidrio Para hacer el tema De las botellitas Para las pociones También De a poquito Vamos a ir avanzando Con todos Y muy de a poquito Porque en media hora No van a En veintipico de minutos No podemos llegar A hacer tanto Pero lo que estoy pensando Es En el próximo capítulo Vamos a matar Solamente las cosas De la bisal Vamos a ir Y matar enemigos De la bisal Cueste lo que cueste Así podemos ir Adelantando un poquito En lo de la bisal Porque necesito Algunas cositas Hay otras Que se consiguen Supuestamente Este picando Deberíamos ir a hacer Una cueva en algún momento Y ver a ver Si encontramos El Coralium No se que Que se pica Supuestamente Supuestamente No lo se Hay que revisar A ver si en esta versión A ver Hay un montón de tutoriales Y un montón de cosas Que son de El año 2 O sea Son muy viejos Y esta acuérdense Que es la versión 1.12.12 Entonces Hay muchas cosas Que pudieron haber cambiado Para eso Tenemos El Super Libro El Super Libro Está todo en inglés Es un problema Heavy Ven Acá te dicen Las cosas Que hay que picar Y Estas Son las que Necesitamos Encontrar Entonces Hay que ver Donde conseguir Esas cosas Rituals Misc Special Materials Oh yeah Special Materials No esta No 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 Esto que es Faaaa No tengo ni idea Pero tengo ni idea. Ok, muchachos a ver, el próximo capítulo díganme a ustedes que quieren si, vamos a matarlo de la visa al craft para ir consiguiendo las partes de la visa al craft o mina podemos hacer de día a mina y de noche matarlo de la visa al craft o como segunda opción podemos seguir continuando construyendo el castillo o como tercera opción, no sé digan ustedes, acá voy a estar esperando los muchachos, muchísimas gracias a todos disculpen que dos días no tuvieron la tierra de crapa, tuvieron otros videos pero no la tierra de crapa, así que les dejo un abrazo, un saludo enorme, muchísimas gracias a todos por seguir acá y nos vemos en el próximo capítulo de que? de la tierra de crapa, chau chau